Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a dibujar una línea horizontal en todo nuestro documento Word bien esto en realidad lo podemos hacer de muchas maneras diferentes miren pero pero las más adecuadas son las siguientes por ejemplo por ejemplo si yo presionó tres veces miren tres veces el guión al centro 1 2 3 y presionó enter automáticamente me va a saltar una línea recta bien si nos vamos acá el tecladito miren el guión al centro está acá basta con presionar tres veces o escribirle tres veces y luego presionar enter para que te aparezca una línea horizontal de manera automática miren ponemos 1 2 3 y enter y tenemos la línea y obviamente podemos escribir nosotros en su encima no por ejemplo acá podría hacer este es mi título no por ejemplo bien otra de las maneras le voy a poner por acá ok vamos a borrar todo esto miren el primer método le voy a poner acá es poner tres guioncitos al centro bien miren una dos tres enter ahí tenemos la línea segundo método miren es poner el guión abajo tres veces una dos tres no se olviden guión abajo tres veces vamos a ver qué pasa una dos tres y presionamos enter y miren tenemos una línea más gruesa el guión abajo lo podemos hacer de la siguiente manera acá primero presionamos la tecla shift y luego presionamos el guión citó o si no le sale o si no le sale presionan esta tecla miren la flechita abajo la tecla que está abajo del enter y luego el guión al centro ok primero la flecha hacia arriba y luego el guión al centro y miren una dos tres presionan enter y tenemos la línea más gruesa bien vamos ahora a ver otro método miren tercer método tercer método sería escribiendo el signo igual tres veces una dos tres el signo igual tres veces una dos tres presionas enter y miren tenemos dos líneas ok el cuarto método cuarto método pero para las personas que no saben cómo hacer guión el signo igual a ver vamos a verlo acá muy rápidamente ponemos el shift apretamos la tecla shift y ubicamos a que el igual no normalmente está en el 0 el shift y el igual y con eso podemos sacar el signo igual bien vamos ahora vamos a ver con el cuarto método miren es tener poder tres asteriscos los asteriscos bueno para los que no sabemos acá ok en los numeritos ahí con el número que multiplican ese es el asterisco ok vamos a ver una dos tres presiona center y miren te sale punteada bien otra de las maneras miren quinta quinto método quinto método vendría a ser poniendo el michi ok miren poniendo tres veces el michi como sacamos el michi si es que no lo sabes acá te le enseño ok shift y luego el número 3 shift y luego el número 3 donde está el michi ok entonces vamos a ver 1 2 3 presionó enter y me salta una línea más gruesa estas son algunas de las formas de hacer una línea horizontal pero sin embargo miren sin embargo también existen otros métodos que son poco usuales pero acá te los enseño mire otro método que yo anteriormente utilizaba es con la forma insertar forma y buscábamos la línea esta línea de acá miren esta que dice línea un clic y para que la línea se vaya horizontalmente entonces teníamos que presionar la tecla shift ok con la tecla shift no vamos a tener ningún problema miren presionan la tecla shift y se va así rectito gay se va horizontalmente pero si suelto miren qué es lo que pasa ok ya me empieza a crear ángulos no miren tal y como estamos observando con shift no tenemos ese problema se va recto y ya tenemos una línea no y acá podríamos escribir mi título por ejemplo ya este le subíamos miren cómo es una forma con el teclado con la flecha hacia arriba y lo poníamos donde queríamos obviamente se le puedes hacer más grueso le puedes cambiar de color le puedes poner sombra porque es una forma no y el último método que también utilizaba muy a menudo es el siguiente si nos vamos a la pestaña insertar nos vamos a tabla y utilizar utilizaba solamente una tabla de uno por uno ok uno por uno un clic acá aquí ponías el texto que querías vamos a poner mi título principal ok bien principal y lo que hacía era ponerle a este un efecto miren cuando estás acá en tablas bien estamos en tablas aquí en tablas damos un clic en el centro en texto nos vamos a la parte derecha superior acá donde dice diseño de tabla a la derecha miren podríamos darle un efecto yo por ejemplo voy a seleccionar a ver un borde un borde vamos a seleccionar un borde le voy a poner no sé un punto gay a ver un estilo de borde acá abajo tenemos algunos estilos de borde miren en realidad no sé por qué no me aparece acá perdón si acá era estilos de borde miren podríamos seleccionar cualquiera de estos ok miren este por ejemplo bordes recientes miren ahora sí me aparecieron ya me aparecieron no sé por qué no me aparecían hace un momento pero podría utilizar cualquiera de estos miren acá en estilo de bordes seleccionas cualquiera por ejemplo este color y acá te da todos los bordes que tiene el por ejemplo este de dos líneas miren ok le doy un clic acá y seleccionó que el color el color por ejemplo rojo y acá el grosor solamente me da tres cuartos ok pero nos llevamos miren ya está en plumita ya tengo la plumita que en el mouse y seleccionaba la línea que quería cambiarle en este caso le cambio le quiero cambiar es le doy un clic acá miren ya me cambió el borde ok ya me cambió tal y como estamos observando si quería eliminar los otros bordes simplemente color blanco y ponía sin borde miren color blanco sin borde y seleccionaba todos los bordes que quería desaparecer por ejemplo este a ver a ver ver no me no me acaba de agarrar sin borde este si no no me no me no me está ayudando pero vamos a ponerle a ver un borde cualquiera por ejemplo este ok y le ponía color blanco ahí lo tengo vamos a seleccionar ahora sí color blanco vamos a pintar lo vamos a pintar lo si no le estoy dando clic parece que no le estaría dando clic y nuevamente acá a ver si ahí si me funciona tengo problemas nuevamente acá y ahora si miren como estamos observando con un clic y acabo de desaparecer acá también un clic lo desaparezco y lo desaparezco lo único que estamos haciendo acá nuevamente es poniendo este un color blanco a los bordes superiores borde izquierdo y borde derecho no es lo mismo que acabamos de hacer acá abajo pero esta vez le estamos pintando a los bordes superiores izquierda y derecha de color blanco para que no se vean bien y eso sería todo miren acá ya puedes poner otros textos sin ningún problema y de esta manera tenemos bordes o líneas horizontales en toda nuestra hoja de Microsoft Word yo me voy a quedar hasta acá si tienes algún problema si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal